Tengo ganas de llorar, pero solo en tu cuello Las gotas se juntan y regan tu cabello Eres mi hogar, aunque estemos en el suelo Me curruco muy fuerte, junto a tu cuerpo Nunca veo lo malo, aunque a veces sufro En tu cuerpo olvidado, siempre me aventuro Cada vez que te vas, te pienso Y en mi cama solita, te siento Y aunque nos vaya mal, te quiero Te tengo tatuado en mi piel Oh, mi Quisiera atravesarte y alcanzar tu corazón Quedarme ahí dentro, como cohabitación Quedarte para siempre, cada día ser tu hermosa Quedarme con tu piel, heredarte a mi trenza Yo seré tu aire, es el día que me muera En tu boca la vainilla, y el calor que te abriga Cada vez que te vas, te pienso Y en mi cama solita, te siento Y aunque nos vaya mal, te quiero Y aunque nos vaya mal, y aunque no quieras más Cada vez que te vas, te pienso Y en mi cama solita, te siento Y aunque nos vaya mal, te quiero Tengo tatuado en mi piel En mi piel En mi piel En mi piel ¡Gandela!